Hola, seguimos aquí en Lima, ahora en la Universidad San Ignacio de Loyola y estoy aquí con Joel Aljuay, colega bibliotecólogo que trabaja acá en la UCIL él es coordinador de investigación tecnológica. Joel, ¿qué tal? Cuéntanos qué haces acá en la UCIL, ¿cuáles son tus funciones? Bueno, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de compartir con el público en general, la academia y los colegas desde mi formación, colega también, en la universidad vengo elaborando en la investigación específicamente por más de dos años en el centro de investigación y desde mis funciones, pues que básicamente es soportar desde la perspectiva tecnológica todos los que haces vinculados a la investigación en la universidad la universidad pues es pequeña en realidad, sin embargo las acciones y las proyecciones que se tienen para mejorar el crecimiento de la producción científica dentro de la universidad desde docentes a investigadores, así como también el performar los conocimientos en investigación pues va vinculado a una coyuntura nacional que pues tiene que ver con la evaluación o licenciamiento de universidades que está direccionado por el SUNEDU ¿no? y por otro lado está el aparato de CTI del país, CONCITEC entonces estos dos organismos en los últimos cinco años hacia adelante han estado cambiando el quehacer diario pues de las universidades sobre todo que investigación era un punto muy olvidado y por eso es que se dice que Perú pues está en comparación con otros países latinoamericanos en la cola, está rezagado la investigación sin embargo pues que se ve, esto se está cambiando en cuanto a los sistemas tecnológicos que se manejan en toda universidad peruana por lo menos por el tema de la ley universitaria desde el 2016 es el tema de los repositorios institucionales repositorios digitales que son vinculados a una universidad o a una institución en ese sentido pues en la universidad tenemos uno también en cumplimiento de lo que se pudo, de lo que se indica con CITEC y lo que se pedía por SUNEDU entonces las plataformas digamos visibles lo que hacen visible todo lo que la universidad produce son los repositorios y la universidad tenemos uno también la particularidad de este repositorio que tenemos es que no estamos distinguiendo tipos documentales como los data sets o archivos de datos que pues en algunos casos también recientes entonces universidades tienen un repositorio de datos aparte sin igual la cantidad de datos que tenemos son como unas doscientos y tantos o sea no es muy poca tampoco 300 registros o algo de datos claro, que estos están vinculados a dos tipos documentales tesis, increíblemente porque normalmente se esperan que los archivos de datos vengan de artículos que también los tenemos pero en una menor cantidad entonces eso es menos común ¿no? es menos común justamente pero excelente ¿no? si, lo que se supone que estos años recientes con CITEC va a normar es justamente el tratamiento de repositorios para datos todavía no hay normativas, seguramente adoptar data sites versión 4, por ahí con cumplimiento de open-air también quizá todavía está como nebuloso ok, yo voy a regresarnos un poquito desde tu propia experiencia como colega, ¿cómo ves tú la integración y esa inserción del profesional de la información en nuevos roles en las universidades que no necesariamente tienen que ver con biblioteca? sobre todo, cuéntanos para los alumnos de ciencias en la información de carreras de bibliotecología a nivel de licenciatura bueno, en la parte de investigación yo creo que tenemos como bastantes oportunidades sobre todo por la formación, sin embargo hay algo que no está dejando que nos desempeñemos en este ámbito pues como debía de, ¿no? o sea, en los contextos a los ajones europeos se hablan pues del científico de datos, del emberta libraria, esmerata libraria todos esos conceptos que ya han sido dejados a hablar en estos ámbitos como el caso peruano pues todavía no se está explotando mucho que el rol que tiene bibliotecario puede ser muy útil y de hecho vital en cuestiones como la investigación, como la innovación como el tema de gestión de proyectos, ¿no? ese tipo de cuestiones yo creo que aprovechar nuestro nexo que tenemos desde las unidades sociales muy aparte de la denominación de ciencias de evaluación o bibliotecología está el tema de la tecnología con la investigación y con los conocimientos que tenemos para manejar la información entre esos dos ámbitos, ¿no? y por cierto, pues sin dejar de lado el tema del conocimiento en comunicación científica, ¿no? o relación científica, que de hecho, en el caso al menos que pudo referir el caso de la Universidad de San Marcos, que es mi alma mater en los últimos planes de estudio se han incluido cada vez más contenidos de parte de investigación y parte también de la parte estadística y la parte de tecnología esos tres aspectos que han sido revalorados en los últimos cinco años o diez años y que pues ahora esperamos en el próximo quinquenio haya más colegas insertados en ese ámbito que pues a nosotros nos ha costado bastante tiempo incluirlos, ¿no? y poder hablar pues casi como de tú a tú como investigadores de otras áreas, ¿no? Sí, insisto mucho en que tenemos esa nueva área de oportunidad, bueno, quizás no tan nueva por saber precisamente de los flujos de información y flujos editoriales de convertirnos en una especie de consultores o asesores para otros investigadores o participar en formaciones de nuevos investigadores, ¿no? incluso excelente para el caso de nosotros, el mío, el tuyo también, que también has hecho tus pininos, ¿no?, como investigador, ¿no? entonces ya te sabes el camino de investigación desde el planteo de un proyecto hasta lo que es la publicación, ¿verdad? Sí, sí, claro Y a propósito de estos roles, la UCIR ha estado de gala esta semana sobre todo porque han inaugurado el primer sistema CRIS del Perú, ¿no? Sí, sí, sí Háblanos un poco qué es un sistema CRIS Bueno, el tema del proyecto que nos convocó los últimos diez meses, casi un año atrás hacia adelante, pues, tuvo lugar, felizmente, porque la coyuntura fue favorable es decir, CONCITEC desde el año pasado, comienzos del año pasado indicó, envió una comunicación, un documento formal a las universidades, al rector donde indicaba que se viene algo nuevo y ese algo nuevo, pues, es este proyecto nacional que le llama CONCITEC PERU CRIS es el proyecto que espera, que se espera que en el 2021 haya una red nacional un sistema nacional que conecte o interopere con otros sistemas locales o de cada universidad y que permita, pues, gestionar la información específicamente vinculada a investigación ¿qué me refiero con esto? es que estamos pasando a un siguiente nivel, a una siguiente generación, si se quiere, de repositorios el repositorio, pues, que eran los últimos diez años la plataforma y la OVNIA para comunicar la información ahora, pues, ha sido, bueno, continuada no digo reemplazada, sino continuada o potenciada por el tema de los sistemas CRIS CRIS, de hecho, pues, es el nombre de las siglas en inglés que se refiere a un sistema de información para gestión científica ¿no? Entonces, no solamente es tener los datos en un solo lugar y no solamente nos referimos a publicaciones científicas sino también estamos incluyendo testes, estamos incluyendo proyectos de investigación estamos incluyendo actividades de investigación que es una monedad, básicamente, en estos contextos, ¿no? Para conectar lo que sea con el área tradicional del área digamos que es un sistema que instrumentaliza lo que es la gestión del conocimiento ¿verdad? Tengo la institución entonces es un sistema que sirve para registrar datos de los investigadores su producción, ¿no? cómo están conectados, cuáles son sus indicadores, ¿verdad? Sí, en efecto, en efecto estamos trabajando o hablando de una plataforma que permite gestionar, como dijiste, el conocimiento tácito y también el explícito, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como actividades de investigación que en ningún momento se tenía en cuenta y que seguramente en las próximas versiones del reglamento de investigadores del Perú del Remasit, que se le llama, debe estar incluyendo, ¿no? Entonces, esa plataforma es lo que permite además de posicionar o visibilizar más contenidos de todo tipo y diferentes ámbitos también permite el tema del monitoreo constante, cotidiano el tema de la evaluación de desempeño del investigador, del docente y sobre todo la evaluación de reportes automáticos a todo nivel, ¿no? Y ya no solamente cuenta que tenga 5, 10, 20 papers sino también cómo estos papers se están moviendo a nivel de redes sociales por las almetrics o cómo es que se está trabajando a nivel de uso, ¿no? O sea, la descarga, las consultas o las citas propiamente, ¿no? Y citas de varias fuentes, ¿no? Por las redes, que Google Science, que Scopus, ¿no? Ese tipo de detalles lo tenemos, lo vamos a tener ahora y este caso, pues, somos, o nos llamamos como primer caso pero bueno, porque incluso Concitec ya lo ha reconocido así en su página perucris.concitec.org.pe y nuestra plataforma, pues, está en el sitio cris.ucine.org.pe para que puedan revisar Excelente Entonces, ahí hablaste de dos cosas claves La una, monitorear lo que es la producción científica de la institución y, número dos, reportes automáticos y eso me encantó porque entonces se trata también de eficientar muchas de las actividades y, por supuesto, todo esto redunda en una mayor capacidad para tomar mejores decisiones, ¿no? Sí y estratégicas En efecto, eso último está vinculado con el otro concepto que también se acarrea del contexto de los repositorios que es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos, periódicamente, cada dos o tres o seis meses entidades como Suneda, como Concitec que nos piden, ¿no? Repórtese, ¿cómo va tu universidad? ¿Cómo va la universidad de investigación? Entonces, lo que tradicionalmente, pues, se hace es coordinar con el área del curso humano con el área de licenciamiento con la área de comunicación y hacer, pues, básicamente, malabares trabajo manual y que, luego de varias horas o días hombre recién emitieron un reporte eso se limita, pues, ahora que a través de estos sistemas o con unos cuantos clics o unas cuantas acciones pues, en minutos tenemos un reporte detallado que va a ser enviado directamente entre el sistema a Debucil a las NEDU a Concitec y a otras entidades que vienen en el futuro Y para la audiencia es súper importante eso de la interoperabilidad entre sistemas de información porque es lo que asegura que puede haber intercambio de datos, ¿no? Es como que las computadoras puedan hablar el mismo idioma entenderlo y compartir información entre ellas Entonces, esto es un valor sumamente importante en cada sistema de información ¿Algo más que nos queda contar? Bueno, yo, en todo caso nuevamente agradecer la oportunidad y motivar y incentivar a los futuros colegas a los estudiantes del área de biotecología archivística incluso, ¿no? ciencia de información documentación que todo lo que se tiene como parte de la de su formación pues, tómanlo como útil si no lo haces útil quizá no lo ven útil entonces, pues, en algún momento va a ser útil y, de hecho, en estos contextos actuales todo el tema de organización de la información, ¿no? que quizá lo vía rutinario pues, ahora es de mucha utilidad porque ahora para garantizar esta interoperabilidad necesitamos hablar a nivel de vocabularios controlados a nivel de sistemas de clasificación o sea, volvemos a tomar lo que, pues, se trabajaba en otro lado, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tienen a nuestro Joel del Guay y yo Juan Machín nos despedimos de acá y saludo desde La UCI en Perú Hasta luego. Muchas gracias.